suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro querido barcelona arabia saudí va muy en serio por ansufati vamos a por ello pues bien arabia saudí tira la caña a ansufati desde oriente medio intenta seducir al delantero de cara al curso que viene el azulgrana confía en reivindicarse esta temporada en el brighton todo cambio supone un tiempo de adaptación pero el arranque temporada de ansufati en el brighton no está siendo todo lo positivo que podría ser el jugador cambió de aires con el objetivo de reivindicarse y poder regresar al barça el próximo verano aunque para ello le hará falta elevar el nivel en medio de la incertidumbre ha aparecido arabia saudí decidida intentar el fichaje del atacante de cara a la próxima temporada según fuentes cercanas al club el país de oriente medio ya han activado los los primeros movimientos para trasladar su interés al entorno del jugador se han producido varias conversaciones informales y en el círculo íntimo del jugador hay quien sigue con buenos ojos la posibilidad de jugar en arabia saudí sin embargo ansu ve lejano un cambio de tal calibre al menos a día de hoy sólo estamos en octubre y las cosas en el fútbol cambian rápido yo referente a este tema pues voy a dar mi opinión con total sinceridad de la historia de ansufati pues todos la conocemos iba para crack tenía talento de sobra de marcar una década del barcelona y por culpa de la mala suerte sobre todo de las lesiones que le han castigado muchísimo pues el jugador de momento no ha podido despegar de hecho le está costando muchísimo en el brighton pues tener continuidad y sobre todo rendir a un gran nivel como sabemos el brighton es un buen equipo de la premier pero obviamente no se trata ni del manchester city del manchester united ni del liverpool ni nada de esos equipos un buen equipo sin más pero aún así ansufati le está costando tela encontrarse sobre todo a sí mismo yo creo que lo que hace falta ansufati es el problema de ansufati es la confianza si al chaval ha perdido la confianza y eso pues le pasó primero en el barcelona como sabemos xavi nunca quiso apostar por él siempre pues ha apostado por farrán torres y eso por ejemplo que los dos han estado mal cuando los dos han estado mal en un nivel bastante bajo siempre xavi ha preferido dar más oportunidades a ferrán torres que ansufati y esto a día de hoy la mayoría de los culés pues desconocen la razón yo sinceramente a día de hoy no sé por qué xavi ha preferido dar más confianza a ferrán torres que ansufati ya tenían el mismo nivel los dos estaban a un nivel bajo incluso farrán ha estado un a un nivel más bajo que ansufati y siempre xavi pues ha preferido dar más confianza y dar más oportunidades a ferrán torres y eso pues ha castigado y ha perjudicado muchísimo a ansufati sobre todo a nivel mental a nivel psicológico le ha destruido se ha destruido al chaval de hecho a día de hoy según la información que tengo pues no se habla con xavi sino no se hablan si ansufati se siente muy defraudado con xavi y el trato hacia él por parte del actual entrenador del barcelona en mi opinión xavi ha sido injusto con él de verdad es lo que pienso yo creo que xavi tenía que haber dado las mismas oportunidades que ha dado a ferrán torres a ansufati las mismas y por esa razón pues el chaval ha perdido confianza en sí mismo ansufati no tiene confianza en sí mismo el problema de ansufati es que no tiene la confianza en sí mismo o sea para que ansufati se recupere y podemos ver al ansufati de antes necesita meses y meses y meses y sobre todo un entrenador que aposte por él al cien por cien sea un entrenador que le diga no te preocupes aunque no te salga yo voy a seguir apostando por ti hasta hasta el final no te preocupes juegas mal juegas bien vas a seguir jugando conmigo vas a jugar porque confío en ti y sé que eres un crack y sé que la vas a que la vas a romper y este es el entrenador que necesita ansufati para volver como antes para volver a ser el crack que ha sido antes en el barcelona y de momento por desgracia no ha encontrado ese entrenador porque se ve que el entrenador del brighton tampoco apuesta por él al cien por cien si es suplente en la mayoría de los partidos por no decir todo si no juega del brighton y ansufati si no encuentra un entrenador que apueste por él al cien por cien nunca va a recuperar su nivel porque tiene un problema psicológico tienen problema mental ansufati tiene un problema mental ha perdido la confianza en sí mismo y gran parte de eso lo tiene xavi por hay que decirlo así no pasa nada que ya no lo ha hecho con mala fe por supuesto por supuesto que sí estoy seguro que no ha hecho con mala fe pero obviamente por causa de ese trato de xavi pues el chaval está como está no levanta cabeza no levanta cabeza y no la va a levantar hasta que no encuentre un entrenador como yo he dicho que le dé la confianza absoluta nunca va a ser la en su fatidia antes y el barcelona en este caso pues tiene que mirar por su interés en mi opinión el barça no tiene que vender a arabia si viene una buena oferta de arabia que va a venir seguro 50 60 70 millones parte de arabia incluso más que hay troncos que se han vendido que los ha comprado arabia por millonadas de 90 80 100 millones que son los auténticos troncos a comparación con la su fati yo creo que si viene una oferta una buena oferta que estoy seguro que va a venir por parte de arabia el barça sin dudarlo la tiene que aceptar incluso en enero si viene una oferta el entorno de dan su fati va a presionar mucha gente el entorno de dan su fati lo quiere jugar lo quiere ver jugado arabia saudí si el entorno presiona y el chaval pues acepta la oferta de arabia el barça lo tiene que aceptar sin dudarlo sin dudarlo porque es lo más seguro que vamos a tener a nosotros nadie nos asegura que dan su fati va a volver a ser el de antes y como nadie nos puede asegurar eso pues hay que ir por lo seguro y lo seguro es el el dinero porque el barça le hace falta mucho dinero y hay que aceptar y hay que vender lo mejor posible a su fati a partir de enero si hay una buena oferta ahí lo dejo y ahora vamos al temazo principal faltan 10 días para la gana del balón de oro 2023 que afirman que va a ser una de las mejores de la historia y está claro que va a ser cuestión de dos jugadores es decir o va a ganar leo messi o erling halen porque ya kilian mbappé ya está prácticamente descartado de hecho hoy mismo pep guardiola pues habló del tema y afirmó que erling halen ha hecho una temporada brutal todos los sentidos ha conseguido el triplete el triplete leo messi pues ha conseguido el título más importante del fútbol que es el mundial y según pep pues cualquiera de estos dos messi o halen pues merecen ganarlo atención a esta noticia bomba de última hora acaban de soltar la bomba desde parís fuentes cercanas a la revista france fútbol aseguran que el director de la revista que entrega el balón de oro es decir france fútbol pascal ferré ha revelado el nombre del ganador del balón de oro 2023 y es nada más y nada menos atención que leo messi que va a ganar su octavo balón de oro el próximo 30 de octubre las mismas fuentes afirman también que pascal ferré filtró que el segundo se va a quedar como no erling halen a una gran distancia por cierto de leo messi y el tercero se va a quedar como no kilian mbappé subido y suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos